Señor yo espero en tu misericordia, alegra mi corazón con tu auxilio y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo el Señor esté con ustedes. Hemos venido a la presencia de nuestro Dios para escuchar su palabra y para nutrir nuestro corazón con el maná del cielo. La Eucaristía del Sacramento del amor divino nos acompaña todos los días como una muestra del amor de Dios hasta el extremo. Él baja hacia nosotros para ser como el pan, compartir lo que Él es, compartir su amor, su misericordia y su poder. Abrazando nuestras intenciones en esta Eucaristía, primero tocamos nuestro corazón o más bien nos dejamos tocar por la misericordia de Dios. Por eso pidamos perdón por nuestros pecados. Invoquemos la compasión del cielo para nuestra alma para que celebremos esta Eucaristía con el corazón transformado y con el corazón limpio. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo de nosotros, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Oremos. Concedernos, Dios Todopoderoso, que meditando siempre en tus misterios, cumplamos de palabra y de obra cuanto te agrada. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol Santiago Queridos hermanos, atención, ahora los que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad y allí pasaremos un año, haremos negocio y ganaremos dinero. Si ni siquiera saben qué será del día de mañana, qué es la vida de ustedes, pues son vapor que aparece un instante y después desaparece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere y estamos vivos, haremos esto o lo otro. Sin embargo, ahora presumen con sus fanfarronerías, todo alarde de estilo es malo. Por tanto, el que sabe cómo hacer el bien y no lo hace, ese está en pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bienaventurados los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oigan esto todas las naciones, escúchenlo, habitantes del orbe, plebeyos y nobles, ricos y pobres. Bienaventurados los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué habré de temer los días asiagos cuando me cerquen y acechen los malvados, que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas, si nadie puede salvarse ni dar a Dios un rescate? Bienaventurados los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es tan caro el rescate de la vida que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. Bienaventurados los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Miren, los sabios mueren, lo mismo que perecen los ignorantes y necios, y legan sus riquezas a extraños. Bienaventurados los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre, sino por mí. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, dice el Señor. En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir, porque no viene con nosotros. Jesús respondió, no se lo impidan, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está a favor nuestro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos los días tomamos miles de decisiones, escogemos entre varios caminos, empezando por las cosas más pequeñas y triviales, y terminando a veces por las cosas más importantes, que a futuro tienen muchísima influencia sobre nuestra vida y la vida de las demás personas. Es cierto que es mucho más fácil cuando podemos tomar decisión basándonos en la palabra que define, por ejemplo, que es realmente pecado y no es pecado, porque hay una claridad de la verdad que nos impulsa a tomar decisiones de manera mucho más rápida. Es obvio, explícitamente tomando la palabra de Dios, yo entiendo que este camino me lleva al pecado, o me lleva a la muerte, me lleva a la destrucción. Pero a veces estamos frente a unas decisiones que no siempre son tan claras. Entonces, necesitamos más tiempo, más reflexión, más luz del Espíritu Santo, y también más influencia de las personas que están a nuestro lado, que nos puedan aconsejar. Ahí aplica la frase tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 12, cuando San Pablo dice, todo puedo, más no todo me conviene. Es una invitación para que tomando las decisiones, nosotros usemos todos los recursos espirituales. Sobre todo porque hoy, en la primera lectura tomada de la carta del apóstol Santiago, escuchamos la famosa frase, si Dios quiere. La pregunta es, ¿qué quiere Dios de mí? En muchas oportunidades, esta frase se ha convertido en una expresión que pronunciamos de manera muy inconsciente. Pero realmente queremos que a través de la palabra hoy dirigida a nuestro corazón, decir, si Dios quiere, sea una tarea cotidiana. Preguntar al Señor, Dios mío, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Cuál es el camino mejor? Porque son cinco, y los cinco son buenos. ¿Cuál es el mejor camino para mí? El Señor nos habilita con su espíritu. Andamos todavía experimentando el poder del Pentecostés, el poder de la efusión del Espíritu Santo. Anteriormente, a través de la octava del Pentecostés, los cristianos festejaban el momento maravilloso, la historia de la iglesia. Y creo que tenemos que volver a la devoción amorosa al Espíritu Santo para pedirle a Él que actúe en nosotros con estos dos dones muy importantes. El primero, el temor. Porque frente a una elección, frente a una decisión importante, yo no puedo lanzarme de una vez. No puedo fijarme en el sentir. El don de temor de Dios me vuelve más sensible, más detallista. Me vuelve más capacitado para ver, por ejemplo, los peligros que pueden surgir a raíz de una decisión que quiero tomar en mi vida. Y siempre, como el referente, tomo el amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a mí mismo. Y por el otro lado, no como un don que frena de manera equilibrada, sino un don que inspira y motiva el don de la piedad. Yo hago todo por amor. Y esta piedad me da un fervor, una pasión para actuar cumpliendo las decisiones. Porque yo puedo saber, y es cierto, el camino a la derecha es el camino del bien. Esa es la decisión que tengo que tomar. Y yo sé que esta respuesta proviene de Dios. Y me puedo quedar años esperando ejecutar esta decisión. Si ya sabes. Si Dios te confirmó. Si las personas que aman a Dios y están a tu lado, te dijeron sí. Puedes empezar a caminar por la senda del Señor, la que había sido escogida a través de un discernimiento. Ahora nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasa con nosotros? ¿Por qué se nos complica la toma de las decisiones o por qué a veces tomamos las decisiones equivocadas? Desgraciadamente nosotros caminamos por la vida muy ignorantes. No consultamos, no preguntamos, a veces nos sentimos omisapientes. Y es cuando sin percibir los peligros, sin conocer la materia del asunto, tomamos nuestras decisiones. A veces somos muy ingenuos, claro. A veces muy espontáneos, incluso yo creo que es un error que se repite muchas veces. Echamos la responsabilidad al Espíritu Santo por la espontaneidad. Como si la espontaneidad fuera un don maravilloso del Espíritu. Y a veces es una manifestación de un desorden. De la falta de entrega, dedicación en nuestra vida. A veces nos guiamos por las ilusiones. Es que yo me imagino, yo sueño en esto. Y pensamos que es lo correcto. Frente a la decisión que Dios quiere que tomemos. A veces una decisión que nos parece buena, no siempre es de Dios. Por ejemplo, en el segundo viaje de San Pablo. El Espíritu Santo le prohíbe a este apóstol predicar el Evangelio en Asia. Uno dice, ¿cómo así? Si predicar el Evangelio es de Dios, ¿por qué el Espíritu Santo le prohíbe? De pronto, o no es el lugar, o no es el tiempo. Hay tiempo para todo, dice Coelet. Puede ser que una decisión que tengo en mi corazón, parezca como una semilla. Ya está confirmada. Es de Dios. Pero para poder sembrarla, para poder ejecutar el paso, yo tengo que esperar. Busquemos un director espiritual. Sea un sacerdote o un laico, bien preparado. Para compartir con estas personas, con esta gente preparada, nuestros planes y proyectos. Sobre todo cuando a veces llegan situaciones que nos hablan a través de los carismas, presentimientos, visiones o sueños. Y nos quedamos con un gran interrogante. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué significa esta manifestación espiritual tan misteriosa? Miremos, la matemática es muy clara. Dos más dos es cuatro. Pero cuando estoy frente a una persona que maneja un carisma, es bastante complejo. Como dijo San Pablo, cuando uno profetiza, que haya dos o tres que juzguen. Porque las palabras de un profeta, de una persona con un carisma, pueden ser bonitas. Pero puede ser que no hayan llegado de parte de Dios. Si yo siento paz interior, si crezco a raíz de una decisión y me acerco a Dios, es porque estoy en el camino que Dios indicó a mi corazón. Si me siento perturbado, inquieto, debilitado y no crezco, es porque estoy en el camino equivocado. Hoy cuando decimos si Dios quiere que sea de verdad una expresión de un deseo, Señor muéstrame el camino, indícame la decisión correcta. Y Dios que es la fuente en nosotros del querer y obrar, como dice San Pablo los filipenses, que se manifieste delante de nosotros con toda la verdad. Amén. 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 Al celebrar con la debida reverencia a tus misterios, te rogamos, Señor, que los dones ofrecidos en honor de tu gloria nos sirvan para la salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. En cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, Él extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo... Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, santo es el Señor, santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor, 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 santo es el Señor voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comet todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo. Tú que quitas el pecado del mundo. Ven piedad de nosotros. Ven piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida, por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu. Oremos. Dios Todopoderoso, concedernos a alcanzar el fruto de la salvación, cuya prenda ya recibimos por estos misterios, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso y Misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Gracias a Dios. Cuando llegue aquel instante de marcharme de esta vida, cuando no tenga cabida recurriré a los demás. Y cuando solo mis obras sean mi único equipaje, por compañera de viaje. Amén. Amén.